Un, dos, tres... Muchachos que ya vienen a morar Vienen coliando un obrío por el chica mil correa Cuando un poco de ritmo y vetean Oya, 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 oya Uya, 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 ah ¡Morazán! Dicen que seca moral con un caballo roado Dicen que seca moral con un caballo roado Con un rostero en la frente y le llamaré el caballo En la fiesta es demasiado Oya, 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 oya Uya, 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 ah Soy de jurito Chihuahua mi semblante lo dirá Soy de jurito Chihuahua mi semblante lo dirá Puso su sombrero teján Por pura formalidad No la doy con sinceridad Oya, 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 oya Uya, 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 ah ¡Sí, señor!